Ave María Purísima sin pecado original concebida Hermana Nicolina Kohler Atrapada en sus ojos Crecí como una buena chica católica en el pequeño y pintoresco pueblo de Oberkava, Alemania. Era juguetona y coqueta, sin mucho interés en la religión. Me burlaba de las monjas y sus hábitos, llamándolas obstáculos de tráfico y capillas andantes. Pero Dios tiene un mejor sentido del humor que yo. A los 19 años entré en el noviciado de las hermanas Tuminicas en Oakport, una orden de misioneras y de contemplativas activas, para convertirme en monja con hábito completo. Las monjas asistían al mismo internado católico que yo y atraían de forma natural a las jóvenes con una superiora de 32 años y las demás veinteañeras. A la edad de 26 años, investida con mi propio hábito azul y blanco, con un velo blanco y una falda hasta las rodillas, hice mis votos perpetuos para vivir los mandatos del Evangelio como una hermana dominica, haciendo un estricto voto de pobreza, bendigando comidas dos veces al año. En 1984 celebré mi vigésimo quinto año de vida religiosa y me concedieron un año sabático. Con el deseo de comprender mejor la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, viajé a Tierra Santa, en concreto a la Universidad Echehumo, situada en la Vía Dolorosa de Jerusalén, con vistas al camino que recorrió Jesús hasta su crucifixión. Estaba en Tierra Sagrada. Había un lugar al que no quería ir, al final de la Vía Dolorosa. A sólo 20 minutos a pie, estaba la Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como la Iglesia del Golgota. Se dice que es el lugar de la sepultura y resurrección del Señor, sobre el verdadero terreno donde fue crucificado. Pero no me interesaba el Calvario. Cada año, cuando llegaba Semana Santa, no podía esperar para celebrar la Pascua, mi tiempo preferido del año. El Jueves Santo estaba bien, pero luego venía el Viernes Santo. ¿Por qué no podíamos simplemente saltarnos la tortura? Parecía tan duro y horrible. La agonía, la muerte y el sufrimiento no tenían mucho sentido para mí. A menudo me preguntaba por qué Jesús tuvo que ser crucificado. Mi generación, la juventud de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, no entendía por qué había ocurrido el desastre del Holocausto. ¿Por qué la generación anterior a nosotros no defendió a los judíos y a todos los perseguidos cuando ocurrió tal horror? Habíamos perdido la fe en que los adultos tomaran decisiones correctas y creíamos en la abolición de la guerra. Nunca más debería haber sufrimiento ni muerte. Y sin embargo, sigue habiendo. Nadie puede escapar de la miseria, la enfermedad y la muerte. Pero después de 25 años de ser monja, no quería verlo. Yo quería hacer del mundo un lugar mejor, hacerlo más hermoso y ordenado, sin entender que el mundo también tiene que sufrir, envejecer y morir. Una de las estudiantes llamada Ruth había estado enseñando en un seminario luterano en Sudáfrica. Debido a que mi congregación, las hermanas de Oakford, tenían su sede en Sudáfrica, ella conocía a alguna de mis hermanas allí. Este vínculo nos unió inmediatamente. Nos hicimos amigas. Teniendo una mente curiosa y un corazón abierto, a ella le gustaba oírme hablar de las creencias católicas. Ruth había centrado su estudio en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús y su fascinación por el Calvario la había llevado muchas veces a lo largo de la vía dolorosa a la iglesia del Santo Sepulcro. Trascurrido un semestre del curso académico, Ruth se me acercó y me preguntó, ¿Te gustaría venir conmigo a la iglesia del Santo Sepulcro? No creo que hayas ido todavía. Podemos ir temprano en la mañana a las 4 am, cuando abran la iglesia. Ella no fue insistente preguntando, sino más bien cortés y mostraba entusiasmo. Pensó que me encantaría escapar de las multitudes, caminar a solas con ella por las calles oscuras y silenciosas. Cuando el resto de la ciudad está durmiendo y solo un sacerdote o un monje deambulan para entrar en el que quizás sea el lugar más sagrado del mundo. Tardé en responder, buscando una excusa. Realmente no quería ir, pero no me había parado a pensar por qué. Me había dicho a mí misma que quería estudiar el Calvario a fondo, que iría allí con los profesores y la clase cuando me sintiera preparada. Pero para entonces, los otros estudiantes, los 42, ya habrían ido todos varias veces a la iglesia del Santo Sepulcro. Al no escuchar una respuesta, Ruth preguntó, ¿Tienes despertador? Tendríamos que salir de aquí como a las 3.30 de la mañana. Yo puedo arreglarlo todo, pues necesitamos un permiso para salir temprano. Me vi en un compromiso, pero no quería quedar mal. Al fin y al cabo, yo era una monja católica, la única en la universidad, y más aún, una que vestía el hábito completo. A regañadientes le dije, asegúrate de que cuando te levantes veas luz bajo mi puerta. Para mis adentros esperaba seguir dormida a esas horas. Tras una corta caminata, llegamos a una esquina, y Ruth se detuvo. Me pregunté por qué. Mirando hacia arriba, vi la primera estación del Viacrucis, un santuario franqueado por una puerta de hierro, que representaba una imagen en relieve de nuestro Señor, condenado a muerte. Ella se arrodilló en el centro de la pequeña calle. Me dio vergüenza ajena. Desconcertada y molesta, me quedé mirando la dura imagen de Jesús, siendo condenado a muerte. Observando cómo este misterio envolvía a Ruth. Yo no me apunté para esto. Ella no me dijo que esto fuera parte del plan. Así que, si esta es la primera estación, mi mente se apresuró a pensar, espero que no nos detengamos en todas las trece. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabemos ya con esta visita a la iglesia. Bueno, espero que terminemos a tiempo para nuestra clase de las nueve. Había sido reacia a venir, y ahora me resistía totalmente. No había una oración en mi corazón, ni una sola. Entonces fuimos a la segunda estación. Jesús lleva su cruz. La tercera estación. Jesús cae la primera vez. La cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre afligida. En cada parada, me quedaba ahí, de pie. Nunca me arrodillaba. Nunca oraba. Ruth se arrodillaba, cada vez, y se adentraba profundamente en sí misma, con la cabeza en el suelo, o descansando suavemente sobre la imagen de la estación. Yo no hacía más que fruncir el ceño. Menudo espectáculo. ¿Por qué tenía que hacer esto? Comenzaba a amanecer, y la calle se iba llenando de gente. Nadie más hacía eso. Todo el mundo iba a lo suyo. Esto no estaba saliendo como yo hubiera querido. ¿Por qué no podíamos simplemente caminar al calvario? Llegamos a la sexta estación. Al principio de una acentuada pendiente, esta vez la estación representaba a la Verónica limpiando el rostro del señor, y recibiendo su impronta en la tela. El relieve parecía más nuevo que los otros, ya que fue construido más tarde en el lateral de la capilla de las hermanitas de los pobres. El rostro de Jesús destacaba claramente, similar a la imagen de la famosa sábana de Turín. Cuando Ruth volvió a caer al suelo, boca abajo, esta vez no la miré a ella, sino al rostro de Jesús. De repente, su imagen en la tela me habló por medio de un recuerdo. Veinticinco años antes, la noche anterior a mis votos perpetuos, la pasé en una casa de retiro. La única hermana que se había preparado para hacer los votos conmigo al día siguiente en una ceremonia fue presa de una gran oscuridad y duda. Recordé lo preparada que me sentía para entregar mi vida completamente al señor. Anhelaba dar mi voto de por vida y ser monja para él. No podía entender su amargura y me preocupaba que a la mañana siguiente saliera huyendo. Me preguntaba ¿Tendría lugar la profesión de votos sin ella? Me sentía como una mujer en la noche antes del día de su boda, insegura de si ella iba a realizar su profesión. Me pasé la noche dando vueltas en la cama por la confusión de la otra hermana que apenas me dejaba dormir en la casa de retiro. Cuando el primer rayo del amanecer llegó a mi cama, abrí los ojos, me senté y vi que sobre mí colgaba una imagen del rostro de Jesús en la sábana santa de Turín. No me había dado cuenta de que estaba ahí. Los ojos de Jesús estaban cerrados, tal y como están en el verdadero sudario. Pero mientras contemplaba su rostro, él, literalmente, abrió sus ojos y me miró fijamente con una profunda y prolongada mirada de amor. De hecho, vi sus pupilas enfocando y sus penetrantes ojos, no solo mirando los míos, sino que contemplaron mi alma. Su mirada me infundió tal embeleso de paz y amor total que supe que fuera lo que fuese lo que mi hermana estaba pasando, todo iría bien ese día y yo entregaría mi vida al Señor. Mientras estaba junto a Ruth en la calzada de la vía dolorosa, absorta por el recuerdo del rostro de Jesús en el sudario, el amor del Señor volvió a mi alma, tan fuerte y real que me encontré de rodillas con la cabeza inclinada sin saber cómo había sucedido. Las paradas restantes a lo largo del vía cruzi se convirtieron en un verdadero viaje hasta el Calvario. A partir de ese momento ya no caminaba con Ruth, estaba caminando con Jesús. Ya no me molestaba en lo absoluto el tiempo que permanecíamos de rodillas. No me importaba para nada lo teatrero que esto pudiera parecer. Había más gente pasando por ahí, algunos incluso nos empujaban. Yo no los veía, me había convertido en parte de la verdadera historia. Cuando llegamos a la iglesia, Ruth se dirigió hacia una puerta inferior. Mientras entrábamos me dijo que aún se puede ver la roca de la colina del Calvario emergiendo nítidamente en el interior de la iglesia. Esta era la roca en que se había colocado la cruz de Jesús. Con los siglos se había ido construyendo alrededor de ella, pues nadie se atrevía a quitarla. En una zona próxima a una escalera íbamos a poder tocar esa misma roca con nuestras manos. Desarmada ahora, empecé a percibir más y más en Ruth y estoy segura de que ella notó el cambio en mí. Mientras subía las escaleras poniendo su mano en la roca del Calvario, vi una gran devoción en su gesto con un hermoso tono de reverencia susurró esta es la roca como diciendo esta amiga mía es tierra santa. Ruth siguió caminando delante de mí compartiendo su conocimiento mientras yo absorbía cada palabra. Cuando los monjes terminaron su alabanza matutina llegó nuestro momento de entrar a su capilla ortodoxa rusa situada exactamente encima del lugar de la crucifixión. Ese altar ahí adelante susurró Ruth el sacrificio por nosotros y por nuestros pecados tuvo lugar pero no puede llegar a la roca de la cruz a menos que te arrodilles. Ella hizo una pausa reverente y luego volvió a hablar puedes pasar por debajo del altar y tocar la roca pero todos tienen que ir de rodillas cuando llegues al lugar donde Jesús murió por ti tienes que hacerte muy pequeña. Luego vi a Ruth se adelantó se arrodilló y gateó hasta debajo del altar donde ya no pude ver lo que hacía solo podía entrar una persona a la vez y normalmente solo durante cinco minutos después de orar en silencio bajo el altar durante diez minutos Ruth se acercó y me hizo un gesto para que me arrodillara sin hacerme expectativas me arrodillé e incliné mi cabeza bajo el altar de repente me rodeó una completa oscuridad metí mi mano en un agujero negro en la roca en ese instante el tiempo se detuvo no sabría decir si me quedé en el cuerpo o salí vi la cruz delante de mí aunque mis ojos estaban cerrados en la cruz estaba Jesús clavado vivo mirándome fijamente sus ojos eran dulces y amables no expresaba ninguna condena ni deseo de lamentarse o castigar estaban tan llenos de amor que a la luz de su mirada vi mi indignidad como nunca antes sostenida por su mirada de pura misericordia y comprensión no pude evitar llorar y llorar por mis pecados eran muchos y repugnantes me habría disuelto en un torrente de lágrimas si él no me hubiera envuelto en la gracia y me hubiera sostenido con sus ojos la experiencia fue tan fuerte tan abrumante yo había estado viviendo una mentira en muchos aspectos pero no sentía la necesidad de esconderme o bajar la cabeza por vergüenza o remordimiento como lo haría ante otro ser humano Jesús me quitó la máscara mi blindaje mi maquillaje para que pudiera ver mi verdadero ser desnuda ante él no me sentí menospreciada ni tuve que ocultar nada su mirada se sentía diferente a todo lo que había conocido antes vi mi soberbia vi mi vida de traición cuánto había herido a Jesús a otros con cada pequeño pecado todo todo se sumó a una actitud un talante un estilo de vida no vi momentos específicos sino un panorama más amplio lo que lo hizo más horrible él permaneció en la cruz con un dolor terrible mientras su mirada penetrante omnisciente y amorosa me infundía un conocimiento interior lo supe todo de mí al instante y todo quedaba dolorosamente patente él mostró mi alma tal como él la veía poniendo de relieve la fealdad de mis pecados retirando todas mis excusas para que él pudiera llevarme directamente a su pecho sin mentiras ni barreras y yo pudiera descansar mi cabeza en su corazón sin temor ni soberbia Jesús no me mostró mis nobles cualidades y talentos estos permanecieron en su mirada preciosos y buenos pero no los sacó a relucir mis dones según él me mostró no eran para la vanidad ni para lucirlos sino para el servicio vi como trataba de no lucirme por mí misma pero sí quería ser vista vi mi autoafirmación de repente se mostró ladina y solapada yo le había dado todos los nombres posibles mientras encubría mi verdadera motivación siempre había creído que no era una persona orgullosa pero simplemente era orgullosa de manera disimulada teniendo una personalidad tan original podía envolverme en casi cualquier ambiente si no conseguía ser el centro de atención de la gente me alejaba y procuraba hacerlo en otro lugar cuando abandonaba un grupo pensando dentro de mí no me gusta un juicio nacido del super yo el egoísmo porque mi vanidad no había sido satisfecha si me hubieran preguntado eres orgullosa y validosa yo hubiera dicho con total seguridad no en mis relaciones vi como me salía con la mía no siendo avallazadora sino siendo adorable la gente me complacía muy fácilmente especialmente cuando era joven era divertida era bromista tenía una gran sonrisa pero todo era falso no era una verdadera virtud esto resaltaba muy claramente y no era bonito un pecado que no veía en mi interior eran los celos ese pecado nunca lo entendí si alguien más estaba recibiendo toda la atención no me molestaba en ponerme celosa bueno pensaba no es la única persona en el mundo y me iba a buscar a otros que me adoraran el señor me mostró mi temperamento cuando me enfadaba mucho en mi mente mandaba a la gente a la luna vaya pensando a veces ahora hay demasiada gente ahí arriba en la luna el cielo está lleno será mejor acabar con esto tal vez algún día me envíe a la luna y tendré que pasar mi eternidad con ellos al irme descubriendo mi ego Jesús también me reveló mis disimulados defectos en la vida religiosa cuando era una joven monja creía que podría ser santa rápidamente si seguía todas las reglas y preceptos de la orden construí un ídolo con mi práctica religiosa pensar que de algún modo era santa al seguir todas las reglas también redujo mi idea de santidad a no es gran cosa en la raíz de mi percepción estaba el orgullo que se arrastraba sigilosamente para destruir todas las buenas acciones me engañé a mí misma pensando que estaba haciendo lo correcto si bien lo cierto era que estaba rompiendo las reglas todo el tiempo por ejemplo las hermanas tenían que estar de vuelta en el convento a las 10 de la noche con las luces apagadas pues a veces yo fingía bajar a la capilla para ver una película nocturna en la sala comunitaria después de completas a las 7 30 de la tarde se debía guardar en el convento un profundo silencio hasta la mañana siguiente pero a veces algunas de nosotras nos sentábamos en el coche charlar yo ponía excusas como no estaba en la casa así que no incumpló la regla mi autorregaño me ayudó a pensar en mí misma como si siguiera las reglas perfectamente y de corazón nunca era culpable yo era una buena monja las hermanas no teníamos reglas estrictas después del concilio vaticano segundo sin embargo jesús me mostró que el hecho de que rompiera las que aún estaban vigentes era un pecado yo había hecho un voto de obediencia ante dios y punto en cuanto a la glotonería no me di demasiado gusto pero jesús me recordó que yo había picoteado toda mi vida lo cual no es una virtud del convento según la pobreza de nuestra orden nunca hay mucha comida extra las reglas del convento dicen que no se debe comer fuera de las horas establecidas a menos que estés enfermo esto no es pecado oculto les digo medio en broma a las hermanas que están en el convento en california como algunas de las otras monjas me encanta abrir la nevera por la noche para buscar cualquier cosa que sobre para picar y tengo mis excusas para hacerlo además de la comida el señor me mostró mis muchos otros apegos a la posición la planificación la gente y la atención y a mis propias maneras opiniones y deseos cuando la gente interfiere mis planes me amarga porque mi excelente planificación tenía que ser rehecha y tenía una agenda perfectamente cuadrada sin margen a imprevistos mi don de entremezclar mi corazón con mi mente se convirtió en un problema cuando empecé a tomarme las cosas de modo personal durante una reunión podía expresar una opinión tajante si alguien con una voz más fuerte decía de ninguna manera Nicolina me sentía personalmente ofendida porque mi opinión era parte de mi propio corazón pero el señor me mostró lo que iba mal hice de mis hábitos el barameo para medir a las otras personas creyendo que lo que yo pude hacer tú también puedes hacerlo mi criterio para juzgar era yo Jesús también reveló mi resentimiento personal al oír a la gente decir cosas falsas sobre mí siempre pensaba que tenía que defenderme y contarle a todo mundo cómo era realmente la cosa sumamente ofendida hablaba inmediatamente para corregir cualquier lapsus o mala interpretación pero sin reflexionar y sin amor a Jesús no le gustaba eso y él me mostró claramente por qué yo debía decir señor tú sabes lo que hice o pensé así que no tengo que justificarme porque tú eres lo único importante tú lo sabes todo ¿por qué tendría yo que justificarme ante la gente? eso no significa que el señor no quiera que nos defendamos del abuso o de un juicio erróneo que causaría un grave daño pero él sabe la verdad él es el juez nadie más y normalmente eso basta mientras avanzaban estas introspecciones una tras otra Jesús sacó a la luz mi indignación con las personas que decían verdades sobre mí las hermanas con frecuencia me comentaban Nicolina ¿estás coqueteando? yo decía ¿por qué este tipo me está siempre rondeando? ¿por qué no ves la forma en que lo miras y coqueteas con él? yo lo llamaba afabilidad yo era perfecta así que ¿por qué me hacían parecer imperfecta? también se me mostró cómo tenía que liberarme de mi apego a los amigos los amigos podían ser parte de mi vida pero una vez más una de mis fortalezas mi amor y mi cercanía con ellos era también mi debilidad la gente entraba fácilmente en mi corazón y así les permitía alejar a Jesús de mí podía fácilmente llenar mis pensamientos y mi tiempo con alguien y luego acordarme de Jesús solo una vez y luego acordándome de Jesús solo de vez en cuando pero el Señor quería que mi principal objetivo fuese siempre él en él esperaba todo lo que yo necesitaba mis lágrimas fluyeron no de la vergüenza sino de ver los signos de sufrimiento en el cuerpo del Señor y en su rostro debido a mis pecados todo esto es por ti me decían sus ojos hice todo esto por ti ese mensaje atravesó mi corazón como una espada ardiente causando un agudo y penetrante dolor quería morirme pero no lo hice pues anhelaba ser digna del amor en sus ojos nunca antes había experimentado la agonía de mis propios pecados porque siempre había tenido la justificación Jesús me había amado hasta la muerte y yo no me había esforzado mucho en corresponderle con mi amor en vez de eso me evadía de forma escurridiza lo que significaba que la forma en la que decía y creía que vivía mi vida no es así verse como una santa y no serlo es lo que más duele sucedieron tantas cosas en el encuentro místico con Jesucristo que perdí la noción del tiempo había pasado al menos dos horas cuando finalmente salí arrastrándome de debajo del altar salí con una marca indeleble de la indignidad en mi alma junto con el conocimiento inquebrantable de ser maravillosamente amada y adorada sólo Dios sabe cómo puede recibir ambas cosas al mismo tiempo la gente me dice con frecuencia oh eres una buena monja bueno no lo creas no podemos guiarnos por lo que dice la gente bueno o malo tenemos que mirar a Jesucristo y entonces sabremos quienes somos realmente el señor tocó los lugares más profundos de mi personalidad y me cambió pero él sigue abriendo los ojos a lo largo del viaje siempre que quiere para moldearme a su propia imagen y semejanza y me veo a mí misma de nuevo bajo otra luz ahora cuando mis anhelos y deseos no se cumplen cuando la vida es dura y dolorosa puedo mirar a Jesús y darle un sentido y un propósito a todo y no huir puedo unir mis pequeñas cruces con las suyas y sufrirlas con él en él y por él ya nunca más el viernes santo ha sido un día a pasar por alto ahora quiero prolongarlo quiero entrar más profundamente en el sufrimiento de Jesús y reflexionar largamente sobre su gran amor Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo un saludo Gracias.